Vamos a ver una canción de los tiranos del norte, muy buena por cierto, de las más famosas de ellos, Mátame a Besos. Está grabada originalmente en un tono de La, lo da muy cómodamente el acordeón de Mi. Ahorita no tengo el acordeón de Mi, la voy a tocar en un acordeón de Fa, va a ser el tono de Si bemol. Bien, la podemos sacar en el tono de La también aquí. Es una escala menos cómoda que las comunes, pero también sale. Pero ahorita por comodidad y rapidez, vamos a tocarla en la escala de Si bemol. Tiranos del norte, vamos a escucharla. De hecho, mucha gente me ha preguntado de programas que bajan para cambiar canciones de tono y eso realmente yo nunca he usado ni un programa de esos, ni la atención me llama. Y a lo mejor por eso he educado el oído a un poquito más que otras personas, porque es mejor no usar esos programas, esos programas te atrasan. Por ejemplo, aquí te voy a dar un ejemplo de eso. Esta canción está en La y nosotros la vamos a tocar en Si bemol y vamos a escuchar la canción en La y la vamos a sacar así. Y yo usando una corriente de Fa. Vamos a darle de arriba. Primera parte. Aquí es la tamborina. Aquí entra la canción. Uno, dos, tres, cuatro, cinco en la pizarra cinco de la escala de sextas. Sería. Segunda parte. Entonces, listo. Hasta ahí van dos partes. Primera parte. Segunda parte. Sigue. Muchos exageran. Aquí es un adorno largo. Un adorno largo. Sigue la escala. Sería. Más o menos escucharía. Más o menos escucharía. Una última vez. Toda la música. Porque en medio la repite otra vez. Toda la música sería. Aquí va la temblorina. Jaja. Técal. 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 Hala. Vamos a hacer. Adorno en segunda. Sería? Puedes hacerlo aquí. Depende de espacito, última vez, toda la canción lo va a hacer. Adorno en segunda. Con tu amor que me has dado, me estoy agotando, pero muy feliz. Aquí haces. Más ocasiones de acá. Adorno en primera. Muero en tus brazos, mi vida, que sea muy cerquita de tu corazón. Aquí aparece el otro. Puedes hacer un poquito más corto. Puede ser así. O bien. Los dos jalan, ya sé que que hagas aquí o aquí. O bien que hagas. Los dos jalan. Que no habrá muerte más linda, que morir en brazos, de mi gran amor. Aquí hace. Ya sé que lo hace aquí en terceras. O acá. O bien. Acuérdate que están tocando ellos en la, yo estoy en si bemol. Por eso, por eso se oye un poquito. Mismo adorno. Aquí lo hace. A veces no le hace. A veces nomás le hace así. A veces lo hace completo. Ya nomás es cuestión de escuchar la canción. Con tu pasión. Muy bien. Fuelleo. Muy bien. Con tu pasión. Nuevamente. Vemos adornos. Mismo adornos. Mismo adornos. Aquí hay algo diferente Sería desliz A ver una segunda Antes de la música Deja ver que adorno hizo antes de la música Así Antes de la música o bien O bien aquí Y luego sigue la música otra vez Acuérdate que si la toco con él Esta se va a ver diferente porque estoy yo en la bemol Y él está en la Entonces la música es exactamente igual Nomás le quita el adorno del final Exactamente lo mismo No cambia nada pero ya no hace el adorno que hice al final Ahí se queda ya Y ahí comienza el coro Mátame Ya no hace este adorno Que lo hizo al principio y ya no lo hace al último Este adorno ya lo repetí Mi segunda Primera Adorno repetitivo Ya lo expliqué muchas veces Es el mismo en segundo Ahí acaba diferente Deja oírlo Deja oírlo Ah si Déjame sacarlo Echaría Más o menos el final se escucharía Bien despacito Acuérdate que yo toco en otro tono Y lo hice así de este modo No tengo la corriente de mí ahorita conmigo Se la llevó al Freddy Porque está sacando unas canciones Pero Nunca he usado yo programas para bajar tono Yo oigo la canción Sé en qué tono está Si bien la comparas Ya pues no se van a oír igual Porque él tiene otro tono Pero ahí comienza la educación del oído Acuérdate que la Parte del éxito de un músico Que no lee música Que es mi caso Y el caso de muchos famosos también Es educar el oído Aparte de saberse la teoría Las escalas Primeras, segundas, terceras Círculos mayores, menores, siete Y todo ese rollo Hay que educar el oído Entonces no se enmañan Yo no recomiendo ningún programa Eso es de bajar tonos Te enmañan Y te hacen que te atrases En lugar de avanzar Entonces vamos a ver el final Bien despacito Última vez Más o menos rapidón Escúchala con tiranos del norte Yo la están tocando en un tono de la Yo la toqué en un tono de si bemol Misma posición En un acuerdión de mi Te haría la Y ahí estaría el tono original Cualquier duda Pues ahí estamos a la orden Saludazos Música Música Música